Mauricio, vámonos con el corte de cuentas en seguridad para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, señor. Primer año. El primer año del gobierno de Gustavo Petro, pues el presidente ha estado muy al tanto de todo lo que ha pasado en las diferentes regiones del país. Recordemos, Juan Pablo, que hay zonas que fueron abandonadas por las antiguas FARC y estas han sido ocupadas por agrupaciones armadas ilegales. El caso del ELN, el grupo también de disidencias de las FARC y también organizaciones como bandas criminales que están afectando no solo toda esta zona, sino también muchas, lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes y otras. Sí, otras y muchos elementos que hacen parte, Mauricio, de esta situación de seguridad del país, que son bastante complejos, ¿no? Bastantes complejos, Juan Pablo, y que se ha cuestionado sobre todo la presencia de estos grupos armados ilegales donde el ejército o donde el Estado tampoco ha hecho presencia. Caso como el Cauca, caso como el Norte de Santander, Arauca, que se ha visto afectado durante todo este año por diferentes acciones del ELN. Para hablar un poco de todo este balance de lo que es la seguridad en el país, nos acompaña Iván Díaz. Él es especialista en seguridad y defensa. También ha sido académico como profesor de la Universidad del Rosario y la Escuela Superior de Guerra. Bienvenido a Sigue la W. Pues yo quiero preguntarle inicialmente sobre estas zonas que han sido afectadas por la no presencia del Estado y que muchos colombianos dicen, bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener esta presencia de grupos armados ilegales y el conflicto? O sea, va a perdurar a lo largo del tiempo. ¿Cómo ve ese análisis de este primer año de gobierno, Iván? Bienvenido a Sigue la W. Mauricio, Juan Pablo y toda la audiencia. Realmente, y esto uno lo tiene que decir técnicamente, los resultados son bastante bajos. Es muy importante tener esta aproximación técnica y académica frente a un tema que se ha politizado. Y me gusta porque esa es la intención. Y es desde ahí que hay que analizarlo. Hay unas tendencias, hay unos números, hay unas estadísticas, pero sobre todo hay unos hechos puntuales que no solamente generan preocupación frente al año que ya pasó, sino frente a los tres años que quedan. Estas zonas que usted nombró son zonas que no solamente se ven cada vez más afectadas en términos reales de un conflicto. Cuando uno habla de términos reales son las afectaciones principalmente hacia la población civil, hacia las economías legales, hacia las infraestructuras. Y eso tiene una raíz y un fundamento, Mauricio, Juan Pablo y toda la audiencia. Y es que venimos trayendo un ancla, un peso extra desde las promesas y las expectativas que el gobierno generó en la época electoral. Esas promesas y expectativas básicamente son el cuello de botella de cualquier política de seguridad que el gobierno quiere implementar. En tanto, lo único que resultaron fue dándole toda la ventaja estratégica a esos grupos criminales, que la gran apuesta no solamente es vencerlos, sino negociar. Estamos midiendo qué es lo que ha pasado en un primer año, que estaba lleno de promesas de negociaciones por parte del gobierno del presidente Pérez. Teniendo en cuenta esas promesas que se hicieron en campaña, ¿usted considera que el gobierno ha cedido en cuanto a la presencia de grupos armados ilegales? Por supuesto. Y ojo que ceder, obviamente lo tenemos que ver desde el término técnico, policial y militar, pero también desde el político. Y es que cuando el gobierno o cuando cualquier persona entra a hacer una negociación y de entrada presupone un resultado en una línea de tiempo, porque recuerda que es que el gobierno Petro nos dio incluso tiempos en los cuales iba física y literalmente, como lo establecieron, acabar con el conflicto en esas zonas, pues pone toda la ventaja del lado de ellos, que han abusado sistemáticamente de ese proceso, que no solamente se han burlado del país, sino del presidente mismo, que lo viven, salen cada 15 minutos a desvirtuar cualquier pronunciamiento de él o de su ministro de defensa. Y lo más grave es que entonces, en términos estadísticos, esas zonas cada vez se ven más afectadas porque tienen menos presencia de la fuerza pública, menos presencia de una fuerza pública activa, que se ve restringida incluso por los decretos mismos del gobierno. Y eso es lo que le da un espacio gigantesco a que sigan creciendo todas las estadísticas negativas, especialmente las más graves, las de extorsión, secuestros y afectaciones directas a la población civil. Sí, pero profesor Iván, digamos, eso se puede ver desde esa perspectiva, pero también hay quienes señalan que todo lo que está ocurriendo, y por ejemplo en este momento el Ejece al Fuego que hay con el ELN, pues se enmarca dentro de una perspectiva más largo plazo, que es la de la búsqueda de un acuerdo que permita el desmantelamiento de estas bandas, o estas organizaciones criminales. Y el avanzar en el Cese al Fuego con los grupos, ¿no es algo que sí, de alguna manera, estaría ayudando a garantizar por lo menos una tranquilidad en las zonas donde los grupos que sí están respetando el Cese al Fuego, pues se esté consolidando? ¿O no lo ve usted de esa forma? Absolutamente, Juan Pablo, y ojo, otra vez desde lo técnico. No hay ninguna guerra que inicie en un campo de batalla ni se termine en un campo de batalla. Toda guerra y todo conflicto inician una situación política y terminan un proceso político. Ese tiene que ser el gran objetivo. Pero los términos de la negociación no pueden llevar a que la población civil sea la que continúe siendo afectada. Y usted lo dice muy bien. Aquí lo que hay es un acuerdo de tipo policial y militar entre dos partes. Pero cuando usted sale, el actor más importante en términos criminales como es el ELN, a decir que sí, pero que va a seguir secuestrando, que va a seguir extorsionando y que va a seguir afectando a la población civil, eso es inadmisible en cualquier espacio de negociación. Y lo invito a que mire un proceso que fue exitoso, que es el proceso de las FARC. Y se va a encontrar que en ningún momento algo tan avesado como eso estuvo siquiera en la mesa de negociación. Ni siquiera se atrevieron a proponerlo. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior y los gobiernos anteriores no cayeron en el error de generar expectativa de promesa antes de sentarse a negociar. Ese es el punto que yo quiero señalar. Bueno, entonces ahora detengámonos en datos, porque la clave aquí está en datos. Si uno comparara el primer año del gobierno, Petro, con el primer año, por ejemplo, del gobierno de Iván Duque, ¿ha habido más o menos militares heridos o muertos? ¿Ha habido más o menos acciones de grupos armados en contra de los colombianos? ¿Ha habido más o menos retenes o secuestros o hechos que puedan verse como agresiones de parte de estos grupos en contra de los colombianos? Ahí sería un poco injusto contra el gobierno Petro hacer esa comparación. ¿Y por qué esto? Recuerden que es que los primeros años del gobierno Duque se enmarcaron en un proceso de postfirma de unos acuerdos. Y por supuesto ahí se bajaron muchísimos ese tipo de estadísticas que usted señala. Eso sería un poco injusto. Yo le podría decir que, por supuesto, ha habido más ahora en todos los términos, pero no sería justo ni equitativo ni estadísticamente correcto hacer esa comparación. Eso es lo primero que hay que decir. Podemos hacer esa comparación. Es decir, venga, detengámonos ahí. Es decir que sería injusto. ¿Por qué? Porque efectivamente a Iván Duque, Juan Manuel Santos le entregó un país que estaba mucho más en paz y a Iván Duque le entregó a Petro un país que estaba incendiado por todas partes. No, digamos, si se compara Año con Año, usted sí se va a encontrar algo. Iván Duque recibió no solamente un estado y un gobierno que estaba fortalecido en términos de lo que ya se había logrado negociar con las FARC y con una participación internacional muy fuerte, con los mecanismos que estaban, digamos, el reto ahí era la implementación, ¿correcto? En cambio, cuando Duque le entrega al presidente Petro, esos procesos ya estaban sufriendo sus primeras crisis, que es importante. Ustedes saben que había problemas serios en la implementación. Eso es muy importante decirlo, ¿correcto? Pero comienza a haber una serie de pasos erróneos de parte del gobierno Petro. El primero, recibir unas fuerzas militares que habían logrado estabilizarse, fuerzas militares y policías, que habían logrado estabilizarse a su interior institucionalmente frente al reto de la implementación y no esperar un tiempo prudencial para lograr transmitir eso a los nuevos mandos, sino generar unos apudones inmensos en las instituciones tanto militares como policiales. Hay una falla de cálculo, una falla de cálculo técnico, que además tiene una razón muy importante, y es que desgraciadamente en todos los empalmes, cuando estuvieron los empalmes desde los distintos ministerios, el vacío más grande existía en términos de seguridad y defensa. Las personas que acompañaron al gobierno Petro en ese empalme, en términos de seguridad y defensa, sin duda eran las más débiles técnicamente frente al resto de las carteras. Eso es un elemento. Y el segundo elemento es que lo que hizo, y es el gran error que ha cometido el gobierno Petro, es haber jalado un proceso electoral o un proceso de política pública, Juan Pablo, porque es que ahí es donde está el error. Y el gobierno Petro, por supuesto, le estaba al derecho de hacer promesas, porque las promesas no están mal, frente a una realidad de política pública, que es tangible y que se mide con estadística. Y cuando el gobierno Petro sale a darnos, si usted bien lo recuerda, fechas exactas en las cuales iba a dar por terminados estos conflictos, específicamente en esas zonas que hoy más sufren, le brindó toda la ventaja estratégica al que está al otro lado de la mesa. Y ellos lo han leído muy bien. Por eso es que, desgraciadamente, usted ve las estadísticas, y no solamente lo que usted nombra, que es todo lo que tiene que ver con afectación a la población civil, extorsiones y secuestros, sino el famoso tema de las masacres y el famoso tema de nuestros líderes sociales, que está disparado. ¿Por qué? Porque, básicamente, ellos sienten que pueden seguir realizando ese tipo de actividades y que la mesa del otro lado de la negociación no va a tener cómo decirles que no, porque tienen una fan tangible que ellos mismos se pusieron al cuello cuando establecieron fechas exactas con las que iban a ejercer esos resultados de la negociación. Profesor, ¿ha habido articulación, una buena comunicación, o por el contrario, un cortocircuito entre el gobierno nacional y los entes territoriales, los departamentos, los municipios, en cuanto a seguridad? Mauricio, ese es otro elemento que, gracias a Dios, usted toca y, desgraciadamente, se ha dado así y responde a esa misma falencia de carácter y conocimiento técnico de la seguridad y la defensa. Colombia es un país de regiones y, así como yo no puedo aplicar mi política pública en términos mineros, en términos ambientales, en términos de salud o educación, de manera poco diferencial en todas las regiones, lo mismo me sucede en términos de seguridad y defensa. ¿Correcto? Y ahí, eso me obliga, literal, eso es parte de nuestro sistema político, me obliga a tener relaciones fluidas, no tengo que estar completamente de acuerdo, pero sí relaciones fluidas en términos de la seguridad ciudadana. Y, desgraciadamente, eso no se ha dado ni con los principales alcaldes ni con los principales gobernadores de las zonas más afectadas. Y, contrario al ejercicio diplomático y de negociación que tiene que tener la cartera, nos hemos desencargado de generar una serie de conflictos muy importantes. Y le voy a dar un ejemplo de muchos. Entonces, en lugar de poder buscar canales de comunicación por la alcaldía mayor de Bogotá, lo que hago es quitarle 3.000 policías sobre los cuales Bogotá ya había invertido unos recursos importantes para poderlos tener a su disposición. ¿Cómo es? Le puedo poner 20 ejemplos. Entonces, ahí volvemos a cometer errores que me generan unos vacíos técnicos que resultan en ventajas supremamente amplias para los sistemas criminales que lo que ven es una desarticulación, un gris, donde tengo toda la oportunidad de actuar. Oígame, señor profesor Iván Díaz, hablemos también de la búsqueda de transparencia al interior de las fuerzas militares. Porque, sin duda, con la llegada del ministro Velázquez, los esfuerzos que se han hecho de purga al interior no pueden o no deben ser reconocidos como una búsqueda de también acabar con algunas malas prácticas que existían al interior de las fuerzas militares que podían verse en hechos de corrupción diversos o incluso en hechos tan, pero tan dañinos para la imagen de las fuerzas como lo fueron los falsos positivos. Sin duda, Juan Pablo. Y ahí volvimos a cometer un error en términos de la expectativa técnica. Cuando yo me pongo una bandera tan alta como llevar a cero corrupción, cualquier institución, Juan Pablo, la que sea, me pongo yo solo una carga en los hombros. Y el gobierno Petro puso esa bandera que, insisto, desde el punto de vista electoral es válida, pero que tengo que transformarla de manera inteligente y real cuando la vuelvo política pública. Y lo que me termino encontrando es que hace menos de un mes comenzaron a tener una serie de escándalos ni siquiera en el nivel militar sino en el nivel ministerial. Y su viceministro, el viceministro Díaz, comenzó a tener una serie de cuestionamientos que entre otras terminan llevando a su salida. Entonces ahí es donde uno vuelve y juega. Les dice que cometen errores cuando llevamos ese escenario electoral al escenario práctico de la política pública. Pero, si usted me lo pregunta a mí, porque por supuesto hay muchas cosas para resaltar, muchas, muchas cosas para resaltar, tal vez algunas que en el común no las vemos todos los días. Una es ese esfuerzo, no solamente por hacerlo en el nivel militar sino en el nivel policial de lograr ejercer unos sistemas de control suficientes para que cada vez menos se presenten esos escenarios. Y ojo con lo que yo le acabo de decir, Juan Pablo, cada vez menos. Ese es el proceso técnico-político de hacer corte de la pública. No llevar a cero de un momento a otro porque es irreal y lo que termina generando es confusiones internas en la institucionalidad. Venga, profesor Iván, hay algo que usted le destaque a este gobierno, es que estoy un poquito sorprendido. Ah, no, muchas cosas para destacarle, muchas, de verdad, muchísimas. Primero porque el escenario no es fácil, y eso también hay que entenderlo. Así como en su momento buscábamos ser un poco más flexibles frente a las calificaciones técnicas que teníamos en un gobierno como el gobierno Duque que se enfrentaba a un proceso de pandemia, ahora estamos frente a un gobierno que se enfrenta a un proceso de pospandemia, que obviamente es un fenómeno distinto pero que genera unos impactos inmensos, inmensos, y eso hay que tenerlo en plena consideración. Y tiene que ver con todas las carteras, incluidas las de seguridad y defensa. Entonces, hay muchísimas cosas para respaldar, hay muchísimas cosas para acompañar, y lo más importante, este es hasta ahora el primer año, entonces las cosas que estamos, digamos, llamando a la crítica pueden ser mejoradas, por supuesto que sí. Bien, pues esa es una perspectiva. Mauricio, teníamos otro invitado, ¿no?, para hablar con nosotros, porque le era también poder contrastar perspectivas y puntos de vista, ¿no? Con la Universidad de los Andes, ellos tienen un observatorio de seguridad y paz, sin embargo, pues no fue posible poderlos tener para hoy, como lo habíamos anunciado. Sí, profesor Iván Díaz, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, una buena tarde. Juan Pablo, a ustedes, que estén muy bien. Sí, porque pues es bueno contrastar, porque de todas formas, uno ve, Mauricio, esfuerzos del actual gobierno por tratar de brindar seguridad en distintos aspectos, y eso que no nos adentramos en el tema de seguridad urbana, ¿por qué? Porque es que eso no le corresponde al presidente. Eso ya es de las ciudades, eso ya depende de los alcaldes o de los departamentos, pero sin duda hay preocupaciones, y eso sí resulta innegable, hay muchas preocupaciones en el aspecto de seguridad, basta con que miren hacia los campos, basta con que miren hacia las carreteras, por ejemplo, el tema que denunciaban hace unos días los conductores de las tractomulas, eso le corresponde al gobierno nacional, pero también el tema de la lucha contra el narcotráfico, pero también la presión de las bandas criminales, como aquellas que han decretado paro armado en Chocó, es que es muy fácil hablar de seguridad de las ciudades, pero es muy difícil hacerlo, y sobre todo alzar las banderas de que todo está bien cuando se mira hacia los campos, Mauricio. Teniendo en cuenta, Juan Pablo, también que está de por medio un proceso de paz, por lo menos con el grupo armado que es el ELN, también se busca lo mismo con las disidencias de las FARC, pero también está el sometimiento de bandas criminales, y esas bandas son las que están haciendo presencia en muchas regiones del país, sobre todo en aquellas ciudades donde el conflicto se ha incrementado, donde ha habido una presencia de estas organizaciones que luchan por las rutas del narcotráfico, por la venta de microtráfico, también allí en estas zonas tradicionalmente conocidas como ha pasado en Buenaventura, como ha pasado en Cali, en Medellín y también en Bogotá donde hacen presencia grupos también como el caso del tren de Aragua que buscan no solo desestabilizar la actividad pues legal de las diferentes organizaciones que vienen actuando como la policía, como el ejército y también eso ha generado pues ese conflicto interno, esas peleas internas por adueñarse de ese negocio ilegal y esto pues es lo que se está buscando articular entre el gobierno nacional y también pues los entes territoriales, los departamentos, los municipios porque no solo como usted lo dice esto depende del gobierno nacional también depende de las alcaldías.